TITULARES No son portadores del virus. El CEDES en Chukisaca descartó coronavirus en los dos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que retornaron de Brasil la pasada semana. Se aproximan las elecciones. Representantes interculturales del denominado Pacto de Unidad piden a las autoridades electorales no modificar la fecha de las elecciones generales. Piden tolerancia. Varios sectores exigen congelar los créditos bancarios. Transportistas piden seis meses para recuperarse de las pérdidas económicas por el COVID-19. Investigados por Agio. La Asociación de Farmacias en Cochabamba denuncian a importadoras por sobreprecios en las ventas de insumos médicos. Defensa del consumidor inicia operativos contra la especulación. ¡Feliz Día del Padre! Pese a las restricciones por el coronavirus, varias personas aprovecharon las cámaras de PAT para enviar saludos a sus padres en su día.